el encambuchado columna de luis guillermo vélez cabrera para la república gustavo petro dicen algunas personas que lo conocen bien nunca ha dejado su cambuche de guerrillero no quiere esto decir que siga conspirando en armas las abandonó hace ya varias décadas pero la paranoia y la inseguridad constante el sentido de amenaza junto con la sensación de conspiración perenne eso persiste es un estrambótico trino de hace unos días reproducción varios idiomas como si fuera un s o s interplanetario el presidente de los colombianos anuncia una ruptura institucional y lanza un grito de ayuda para evitar que se materialicen lo que les ha dado por llamar el golpe holandos esto no deja de ser una ironía porque el que está capitaneando una sublevación de la constitución es el mismo presidente de la república y no la oposición las investigaciones de la fiscalía en contra de su hijo denunciadas valga decir por la nuera del presidente indican que la campaña presidencial recibió dineros clandestinos de dudosa procedencia así lo ratificó el nuevo embajador antelapado en una conversación con la jefe del gabinete presidencial la cifra exacta 15 mil millones de barras que no aparece registradas en ninguna parte como tampoco aparecen los 500 millones que el sindicato de educadores les suministró a la campaña desde 2017 viola los topes en la financiación de las campañas presidenciales es un delito la fiscalía actual lo único que está haciendo es cumplir con su deber de investigar unos serios indicios de actividad criminal e imputar a los responsables algo parecido ocurre con la procuraduría la cual ha suspendido al canciller básicamente por preparar en la adjudicación de un contrato lo más absurdo del tema es que el funcionario alteró un proceso contractual que él mismo había diseñado y cuyo resultado resultó siendo del desaldrado del presidente uno no puede estar de acuerdo con algunos aspectos de la arquitectura institucional colombiana la figura de la procuraduría con sus potestades exorbitantes salta a la vista pero es lo que es y los funcionarios del gobierno petróleo han sido los únicos disciplinados por la institución alfiles de uribe santos y duque fueron sancionados por doyes destituyó andrés felipe áreas por ejemplo y todos ellos acataron con esto y sismo las decisiones sin anunciar imaginarias rupturas del orden constitucional petróleo de su cambuche en la casa de nariño en cambio se ha puesto de pie en lucha el trino multilingüe es un habilidoso ataque preventivo a sus contradictores acusándonos de querer hacer lo que el presidente ya está haciendo es decir pasarse por la paja el ordenamiento político la comunidad internacional no puede dejarse engatusar por este ejército de prestigitación los próximos días serán de alta tensión si el presidente procede a acatar la orden de suspensión de ley va estaremos dentro de los confines constitucionales así sea por un rato si por el contrario petro insiste en su desconocimiento y lanza sus seguidores a la calle a acosar a magistrados y fiscales habremos entrado en un cambio cuyo destino será muy incierto